bueno estamos probando la de power control lite y bueno estamos ante una pala muy muy manejable en la defensa movemos la pala rapidísimo rapidísimo se cambia de dirección en la defensa en el fondo de la pista os vais a encontrar muy cómodos la pelota la verdad que la pones donde quieres porque se mueve rápido el tacto de la goma es blandito las sensaciones en la red son un poco parecidas hiper manejables ya tengo la sensación de que la pala pesa muy poquito y cuando la toco en el punto dulce la pelota va fantástica fijaos que el efecto la pelota engancha muy muy bien no se nota este rugosito la verdad que se nota fijaos el sonido que tiene para los que queráis atacar con ella le falta un poquito de balance pero lo que trepa la pelota debido al efecto no tanto la potencia como lo manejable que es que acelera bien y que al final la puedes enganchar esas han sido mis sensaciones